Hay que tomar decisiones, lo importante es decir que esto lo hemos alcanzado casi en 4 años, lo cual parece imposible, pero verán que no lo es, o sea, hay que asociarse con gente profesional y gente que nos ayuda a crecer, hay que elegir entre todas las opciones que hay de partner que podamos tener, aquellos que nos acompañen en el crecimiento, verdaderamente es la clave, la gente que te acompaña es la clave, el foco es, en este caso, para crecer, el equipo, el equipo que tienes interno, que empezamos siendo 3, ahora somos casi 50, y aparte los que externamente te acompañan y te asesoran. Primero, hacer foco en el cliente y no tanto en el ruido que hay alrededor, yo siempre digo que cuando diriges algo tienes que dar la espalda a lo que hay atrás y ver lo que hay adelante, escuchar tus propias, escuchar consejos, pero ser consciente de tus experiencias, de las personas que están a tu lado y las que están delante tuyo para dirigir este proyecto, elegir bien a los socios y trabajar, hay que trabajar, hay que levantarse todos los días temprano y ponerle ganas. Nada se construye, digamos que la meritocracia en algún momento puede estar mal vista o mal expresada, pero ser meritorios en el sentido de poner foco en lo que queremos y cada día levantarnos y aplaudir y avanzar. Gracias.